B-Business Comparte con el mundo Esa fascinación que tienes Sobre un tema en específico Sobre algo de lo que pudieras hablar todos los días Si no te cansas, si no te cansas Y sigues sin cansarte De eso es lo único que tienes que hacer Agrega un dispositivo móvil que te esté grabando O aprovecha el dispositivo móvil Para escribir algunas cuantas Líneas sobre esa pasión que tienes Y es más que suficiente Para comenzar Créenos, esta aventura es fascinante Si definitivamente hay que ejecutar Chicos y chicas Y lo mejor es, yo les recomiendo Llévense un cuadernito a la mano O su teléfono celular Cuando tengan una idea Anótenla inmediatamente Lo más pronto posible Yo a veces que voy manejando Y digo, chin, un alto Me orillo para anotar la idea Fíjense que Twitter se ha convertido En mi anotador de ideas Es que Twitter es una red social Misteriosa para mi Utilizada como blog de notas Exactamente Algo que se te ocurra Anótalo Y mira Matas dos pasteles Que no debes decir eso Bueno Haces dos pasteles de un solo huevazo Es que yo me voy a dar Pero está bien Pero bueno Aprovecha eso Se te viene la idea Anótalo ¿Para qué? Porque si no la anotas Se va Se va la idea ¿Qué se me ocurrió? Y es importantísimo anotarla Y después ejecutar Ejecutar la idea Lo más pronto posible No lo piensen tanto Simplemente Háganlo Háganlo Just do it Suscríbete Comparte Y videos nuevos Todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!